La educación temprana es de mucha importancia para el desarrollo de nuestros hijos. Hoy nos acompaña Yelitza Peña de Franklin McKinley School District y Mariana Álvarez de Robert F. Kennedy Elementary. Buenos días chicas, bienvenidas, gracias por estar con nosotros a venir a hablar de este tema tan importante. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿por qué es tan importante el aprendizaje a esta edad tan temprana, de 0 a 5 años para los niños? Bueno, hay varias razones por qué es tan importante esa educación entre los 0 y 5 años. Primeramente, hay varias habilidades que se desarrollan en este tiempo de 0 a 5, habilidades lingüísticas, cognitivas, sociales y emocionales, que son muy importantes para tener éxito cuando los niños vayan empezando al kinder. Y el programa que nosotros ofrecemos en Franklin McKinley School District es el programa de transición al kinder, que ofrece otro año de educación para nuestros alumnos más pequeños, formando un puente entre el preescolar y el kinder, para los niños que todavía no están a esa edad, para empezar el kinder. Para ahí empezar a desarrollarse. ¿Y de qué edad es esa transición al kinder? O sea, ¿de qué edad para que la gente sepa que nos está viendo en su casa? Los niños para la transición al kinder tienen que cumplir los 5 años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre. Normalmente los niños que van empezando el kinder cumplen los 5 años antes del 1 de septiembre. Entonces, por eso es que se ofrece ese programa de transición al kinder, porque hay varios niños que no cumplen los 5 años hasta en octubre de este año o noviembre, y para ese tiempo no alcanzan la fecha que se necesitan para empezar el kinder. Claro. Pero ahorita estamos hablando, bueno, de lo que es la educación temprana que dijimos, como lo mencionamos, de 0 a 5 años. Y ustedes ayudan con lo que ya de 5 en adelante, lo que es la transición al kinder. Pero como padre de familia, ¿qué puedes hacer en tu casa para educar o empezarle a desarrollar esa educación temprana a tu hijo cuando están chiquitos y los tienes tú en tu casa, que todavía no pueden ir al preescolar o que todavía no van al kinder? Para lo que yo les sugiero a la gente es que siempre les canten a sus hijos, jueguen con los hijos y lean con los hijos. Cuando uno juega con los hijos, les están enseñando habilidades para que puedan los niños empezar a compartir, a interactar con otra gente. Y luego también cuando cantan con ellos, hay vocabulario que se está desarrollando en ese momento también. Y con la lectura empieza la pasión de la literatura, que es lo que le da tanto beneficio a los estudiantes cuando se van desarrollando y entran a la escuela. Claro. Y en este programa que ustedes ofrecen, me imagino que también la tecnología, por supuesto, ahora es parte de la vida. Entonces, ¿cómo ustedes lo implementan para estos niños que están a punto de entrar, digamos, a estos grados más difíciles? ¿O cómo ustedes los ayudan con la tecnología? En Kennedy lo que tenemos es que en los salones de kinder transicional, las maestras tienen iPads y tienen varias aplicaciones que el distrito tiene que aprobar antes de que lo usen en el salón. Y están usando programas como Starfall y MathShelf y varias aplicaciones que están beneficiando a los estudiantes también cuando están desarrollándose. Claro, así que no es cualquier tipo de aplicación ni programa, sino que es aprobado. Y los padres saben que pueden confiar que las maestras están utilizando esto para no solo entretener a los niños, pero para enseñarles. Y cierto punto en el día no va a ser que estén en todo el día. Todo el día, no, sí. Y hay varios estudios que indican que los niños que participan en esos programas entre cero y cinco están mucho más avanzados y listos para empezar en kinder. Que los niños que no toman la ventaja de esos programas y no solamente del programa de transición al kinder, sino tenemos varios socios con First Five, los primeros cinco de Santa Clara, de Head Start, que también para los niños que no están a esa edad para entrar al transición al kinder, también puedan beneficiarse de un programa preescolar o de Head Start o Early Head Start, que son programas que también tenemos nosotros entre el distrito con nuestros socios. Claro, ¿y cómo responde, Yalitza, la comunidad, especialmente los latinos, cómo responden a este tipo de programas? ¿Sí hay muchos niños que se involucran o que las familias se involucran en esta educación temprana o no? Sí, bueno, para nosotros este año pasado tuvimos la oportunidad de abrir más clases del transición al kinder porque hubo tanta necesidad y familias accesando nuestros programas y servicios. Yo sé que también en los programas hasta más tempranos siempre hay listas de espera. Entonces, son servicios que varias familias que trabajan hoy en día también se benefician para esos padres que trabajan y tener la oportunidad de tener sus hijos en un programa educativo a una edad muy temprana. Claro, por supuesto, y tenemos también, yo creo, el website en pantalla para que también los padres que quieran averiguar esa información o que quieren saber más sobre los beneficios que ofrece este distrito. ¿Y es solo en el Franklin McKinley School District o está en otros diferentes lugares aquí en la bahía? Sí, está en varios distritos, pero este año pasado lo que hizo Franklin McKinley, que es un poco diferente a lo que han hecho otros distritos, es porque por lo normal lo que hace un distrito es que el estudiante tiene que cumplir cinco antes del segundo de diciembre. Este año en Franklin McKinley abrimos la lista hasta el 31 de mayo, entonces tuvimos varios estudiantes que el 31 de mayo, digo, entraron ellos, es cuando ellos cumplieron los cuatro años y ya están en la escuela, están en el kinder transicional, ya para el otro año están por entrar al kinder. Y como dice Yelitza, hay varios estudios que indican que esos estudiantes van a tener el beneficio de saber cómo compartir con estudiantes, cómo comportarse en el salón, cómo seguir las reglas. Muchas veces entran ellos hasta cinco meses avanzados, más avanzados que los estudiantes que no tienen esas oportunidades. Así es. Bueno, chicas, muchísimas gracias por darnos esa información como padres de familias. Es bien importante, bueno, porque a mi hija le ayudó bastante porque en el kinder Victoria ya sabía leer, no en primero de primaria, sino en el kinder por exactamente la educación temprana. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa y nosotros ya regresamos con más a Despertar a la Bahía.